¡Toma! ¡Ya se están entupando aquí! ¡Oye, amigo! ¡Oye, amigo! ¡Que me estoy editando! ¡Oye, oye, oye! ¿Hola? Un poco de calma, por favor, que me estoy cambiando la cara. No sé si estoy hablando, creo que sí. Estoy apretando el músculo N para hablar y estoy hablando. Al menos se han calmado. Creo que me han hecho caso, ¿eh? ¡Hostia, mi cara impone, ¿eh? Uno se ha ido y el otro se ha callado y no me ha pegado. ¡Me cago en la puta, eh! A ver, que vuelve. ¡Amigo! ¿Hola? ¿Me oyes? ¡Pero que dejes de pegarme! ¡Que la vamos a tener, eh! ¡Aléjate! ¡Donde la máquina de refrescos te quiero! ¡Aléjate! Creo que no me escucha. Pero, Bartolomé, ¿qué haces? Nada. Te dejo aquí un segundo, tío, y te veo ahora por los suelos, literalmente. No ha pasado nada. He estado practicando. Ya he visto, ya. Menudas habilidades tiene, ¿eh? Sí, sí, sí. Me cuenta que trabaja, ¿eh? Anda entrenando bien. Bueno, yo creo que trabaja en el Vanilla, tío. ¿Con esos movimientos? Sí, sí, se ve. Pero me dijo que no ganaba bien, pero, madre mía, es que si yo no le daría eso. Sí, sí, completamente. Bueno, amigo, me voy con Bartolomé, que me está esperando. Un placer. Vale, un placer, cuídense. Perdona, perdona, Bartolomé, que estaba despidiéndome aquí del chaval. Eso lo bromeaba. Ya, ya te he visto, ya te he visto. No te preocupes. ¿Has visto algo que te gustara? Eh, ¿estamos hablando de los coches o estamos hablando de ti? Coches, coches, coches. Ponte aquí y haga saco y puede, porque en teoría eres mi reen, ¿sabes? Aquí me quedo. Aquí me quedo, tío. Una negociación, uno le diga al policía que yo tengo la moto dentro. De acuerdo. Y así se lo tenemos todos vivos. Yo, yo no le digo nada, tío. Yo, yo lo último que quiero es que me metas una bala en la cara por ser gilipollas, tío. No, no, para dar todo bien. Lo mato, que las llantas me van a dar atrás. Me cago en la puta. Hostia, pues están aquí ya, tío. Si necesitas competir a barco me lo dicen. Hostia, vaya coches guapos. Llevan, eh. Llevan el beirón, tío. ¡Socorro! ¿Quieres que grite? ¡Socorro, ayuda! Me están atracando, Mauricio. Bueno, me han secuestrado y me han llevado aquí. Hola. ¡Ayuda, señor policía! ¡Ayuda, por favor! Retírate, retírate de la puerta que... Ay, ay, ay. No creo que pase nada. ¿Estáis preparados para una cosa muy grande? ¡Vamos, Tanner! ¡Vamos, Tanner! ¡Aaaaaaah! 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 Vale, y me voy a comprar una máscara también. Me voy a comprar una máscara. Bye, have a great time. Adiós. ¡Adiós! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No sé, yo he visto a vuestro amigo volar. ¿Estás bien? ¿A cuál? A mí. He salido por los aires. Sí, sí, te he visto volando. ¿Estás bien? Sí, bueno, un poco jodido. Pero no he sido yo, ¿no? Haber sido fallo de gafas. Me parece que sí, porque yo no he pasado de aquí el coche. Sí. No, no, no. A mí me ha salido que me has atropellado, pero me ha parecido tan raro. Pero él estaba allí, ¿no? Adiós. Joder, pues lo siento mucho, ¿eh? Yo no he visto. No, no. Tú venías por allá. Ha sido gafas. Justo, justo. Yo venía... ¡Vamos! Adiós. ¿Me ha llevado por delante un motorista, Juanito? Yo no lo he visto, ¿eh? Yo lo vi que pasó con tranquilidad. Joder, menos mal. Me ha asustado, tío. Dale, así, con todo. Con todo lo que tienes. ¡Vamos, vamos! Oye, ¿qué vas a dar una vuelta? ¿Estás bien? Sí, sí, sí. No me he hecho mucho daño, pero... ¿Qué vas a dar una vuelta entera? Una vuelta de campana, tío. Excuse me. Excuse me, what? What's your fucking problem? Yo, lady. Fucking move. Yeah, seriously. Move. Shit, dude. ¿Está obstaculizando el tráfico, hombre? Váyase para allá. ¿Y otra ahí? ¿Pero qué le pasa a estas señoras? Señora, cuidado, que le pilla el coche. ¡Corra! ¡Que la atropellan! Mira cómo entro en el casino. Mira cómo entro en el casino. A ver si hay alguien. No, 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 rompelo. Te recuerdo que no tengo yo... Mira cómo entro en el casino. Hostia. Me cago en el coche. Hostia. Joder. Tío, pero que has matado a uno, eh. Hostia, hostia. ¿Qué le has matado, tío? Caballero. ¿Qué ha pasado? Disculpe que lo interrumpa. Que me ha destruido mi coche y ha matado a dos personas. Que no ha pasado, no, hombre. Que ha sido gafo. Pero caballero, acérquese y síganme, síganme. A ver, ¿qué ha pasado aquí? Mire, primer muerto. ¿Lo ven? Ahí hay un muerto. Señor, está bien. A ver, mire la impulsa. Ahora mire. Síganme, síganme. Síganme. Mire. Primer coche destruido. No pasa nada. Y luego, mire el mío, mire el mío. ¿Qué pasta me estáis hablando? No, pasta, ¿no? Espérate. ¡Uy, va! ¡Oh, shit! ¡Oh! Hostia, lo has dejado flotando, ¿eh? Anda, mira. Ahí hay, ahí hay una. ¡Que te muera, coño! Es Vicky, es Vicky. ¿Y aguanta, tú? ¡Párate de esas bolivollas! Mal empleado. Madre mía. Aquí vas a vulcar, Tanner. Se descojone el casco, cabrón ¿Cómo se hace para Subir y bajar la La rampita esta? Con el click, vale, perfecto Venga, voy a intentar Levantar el camión ¿Creéis que lo consigo? El Ryan me pide el bar Porque por esta cafrería que he hecho, tío Venga, 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 lo conseguimos Yo lo levanto por mis huevos Por mis huevos que se ha levantado el coche, eh Increíble, gente Pues vamos, François Qué grande eres, tío ¡Adiós! No me jodas ¡François! No me jodas, ¿estás bien? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué coño ha pasado? Ha salido volando, eh? Sí, sí, no he entendido nada 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 Bueno, tranquilo Ha sido un golpe superoficial ¿Quién lo diría? Sí, sí, sí Buen alambre Pues tío, un placer ¿Qué haces, tío? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que me he caído, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me he caído, tío! Tío, macho Perdóname Te iba a dar la mano, tío Y me he tropezado ahí ¡Joder! ¡Qué grande! Lo siento, bro Una cena o algo antes, ¿no? Bueno, es que Liam, ya te he dicho, tío Has venido muy de frente Y yo he venido de frente también contigo, tío ¡Hola, buenas tardes! ¡Joder! Pero estamos muy violentos por aquí, ¿no? Oye, oye Te calmas, eh No, no ¿Cómo que cuál es mi problema? A ver, ¿cuál es vuestro puto problema? Aquí ¿Tenéis algún problema vosotros o qué? Vamos a ver Un poco de respeto, ¿no? Madre mía Señorita, por favor Póngame una cerveza Eh, como Me pongo aquí a hablar con estos impresentables Vamos a ver Tú, mamá vergas Eh, ¿qué pasa? Que te meto el dedo en el ojo, eh Mamá vergas ¿Qué pasa ahora? Eh, que me he bebido una cerveza Y ahora ya soy más valiente, eh ¿Qué pasa? Hostia ¿François? ¿Qué pasa, François, tío? Joder, perdona Me has pillado aquí Gritando a estos parguelas Uy, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué te pasa? Joder, perdona No, no, no Ey, 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 ey Oye, oye Cálmate, eh Cálmate que hemos... Pero... Pero... ¿Tú quieres súper mal? ¿Tú quieres con la mirada? ¿Qué, cabrón? Yo... Yo... Es que cuando me pongo violento no paro, François Me he tomado un par de cervezas y estoy aquí... Ya te veo un poco animado, eh, la verdad ¿Qué tal estás, compañero? ¿Qué tal estás, compañero? Yo nada también Pues bien, la verdad es que bien ¿Qué dices tú? ¡Quiqueame el culo, venga! Échale huevos Eh, venga ¿Quién quiere? ¿Qué ha pasado? Eh, ¿habéis visto? Eh, que os destruyo Que os destruyo a todos Que me pongo violento Fuera de aquí todo el mundo Venga, tío Que aparezcan ya NPCs por aquí, por favor Que me voy a acabar subiendo Fatality No te puedo creer, tío Que sea tan pringado, tío ¿Por qué soy tan pringado, tío? ¿Cómo que es con aquí, tío? ¿Qué me has dicho tú, calvo? ¿Qué dice ese? ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Que no se escape! ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo, eh! ¡Ojo que se va! ¡Ojo que se va para allá! ¡François! ¡François! ¡ weer a chequear un poco! ¡Ja, ja, 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 ja! Ya sabéis, como la última ¡Oh! ¡Aaah! ¿Pero por qué no estoy muriendo, tú? Me estoy salvando por un pelo Gente Si alguien de los que se va a reunir conmigo Está viendo esto Lo siento un montón Realmente no soy así todos los días Lo juro Que yo soy un poco torpe Adiós Que se mata Ay, 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 que se No No David David ¿Tú crees que hasta que iba a venir una ambulancia? Me piro De verdad lo de este barco Ha sido un placer conocerte, compañero Lo mismo Diego François ¡Ahhh! ¡Gracias! ¡Gracias!